Ahora, no lo hubiera venido bien al PRIM, claro, desde luego, cada partido resuelve las cosas como las quiere y las tenga que resolver. ¿Una contienda interna más que un candidato de unidad, a efecto de meterle, pues, más, vamos a decir, más movimiento, más calor a la contienda? ¿Que una, vamos a decirlo, una designación, una selección, el cierre en torno a un candidato de unidad? Yo te puedo hablar de mis experiencias, en mis experiencias siempre participé en contiendas y siempre respeté las decisiones que hacen el partido y los partidos, así es que yo en eso no me involucro. Bien, cuéntenos un poco más de esta reunión importante que tuvo con los presidentes de los partidos políticos recientemente, justamente para hablar del tema de, vamos a decir, blindar el proceso electoral de la penetración de la delincuencia organizada. ¿Cree usted, gobernador, realmente que es posible blindar a las campañas y a los partidos políticos del juego sucio de la delincuencia organizada en Jalisco? No es fácil, pero sí se puede, por supuesto. Y más si todos estamos en sintonía y todos tenemos una prioridad, que es la de llevar a los mejores hombres, a las mejores mujeres, a los cargos de representación, a hacer una oscultación, con información, una revisión muy puntual de todos y cada uno de los perfiles para evitar que sean otros los intereses que lleguen a querer gobernar o a tomar decisiones que el día de mañana vayan a afectar a los ciudadanos. Bien, siguiendo con los temas de carácter electoral, hace algunos meses, señor gobernador del partido Movimiento Ciudadano rompió lanzas con usted, al menos así lo refirieron, argumentando que desde el gobierno estatal se buscaba golpear a los gobiernos emanados de este partido para afectar la imagen de alguien que será sin duda un competidor importante para Villanueva, que es Enrique Alfaro. ¿Prevalece esta ruptura? ¿Cómo es la relación hoy con el partido Movimiento Ciudadano? Bueno, con el partido Movimiento Ciudadano, con el partido Acción Nacional, con el partido de la Revolución Democrática, con el PES, con el PT, con Morena, con el PRI, con todos los partidos, hay una buena relación de apertura y sobre todo, desde ahorita les digo, quien esté denunciando está obligado a aprobar y a firmar, porque en mi gobierno no vamos a tolerar que se quiera inventar o se quiera difundir percepciones, chismes, rumores, especulaciones. Quien en su momento deba de denunciar está obligado a aprobar, porque es lo que he pedido a todos los funcionarios, que destinen su tiempo, sus recursos a los jaliscienses, a su trabajo y al servicio público. Y quien quiera hacer tareas políticas las haga afuera de horario y las haga con sus recursos privados. Y en ese sentido, desde ahorita lo digo, a cualquiera que inicie con una presunción, yo espero que no quede en la especulación, sino que prueben para efecto de castigar a fondo, porque voy a ser intolerante ante cualquier situación de este tipo. Bien, quisiera preguntarle también, cara a su informe de gobierno, que ya está muy cerca, tiene pensado cambios en su gabinete y de ser así, ¿dónde cree que esté el área de ajuste más importante? ¿Qué tiene previsto? En este momento estamos consolidando, estamos afinando y preparando el informe y no hay pensados cambios en este momento. Un tema también, bueno, que ha trascendido, y justamente para evitar la especulación, yo se lo quiero preguntar, trascendió una versión de que un secretario suyo, Mauricio Gudiño, está ausente del gobierno debido a una enfermedad. ¿Es así? Ya hubo una, digamos, fijó posición su gobierno en el sentido de que estaba de vacaciones y regresaría al gabinete. ¿Regresará el señor Gudiño a laborar? Esa es la información que me envió, me solicitó vacaciones y bueno, pues eso ya está en el derecho particular. Tuvo una jornada de trabajo, hay unos que se hicieron guardias, unos quedaron en los tiempos de diciembre y otros se van alternando, solicitó sus vacaciones y bueno, pues hasta ahí es lo que como funcionario tiene derecho y como gobernador también a respetárselos. Circuló hace también, voy al tema electoral nuevamente, circuló hace algunos meses un documento, usted creo que lo calificó como un documento que no era genuino, un documento del CEN del PRI que hablaba de una elección a tercios, que había una estrategia de subir al Partido de Acción Nacional en Jalisco a efecto de atomizar un poco el voto opositor al PRI. Sigue pensando que este documento es un documento que realmente no existió, no se fraguó, porque ahí se le puso un peso muy importante a Jalisco, en la geopolítica se hablaba como un lugar muy relevante y se veía con preocupación y se decía, parte de la estrategia global del PRI es subir al Partido Acción Nacional. Pongo en contexto, mi intervención fue en función de que habla del gobierno de Jalisco y unos temas, entonces cuando pregunto, todos desconocen el documento y documentos como estos circularon, que no tienen ni firma, documentos apógrafos y que efectivamente se trata de una estrategia fraguada, cuando quieren relacionar a mi gobierno, pero mi gobierno estará muy al margen del tema electoral y de la arena política. Muy bien, tenemos que hacer una breve pausa, señor gobernador, si me lo permite, muchas llamadas de la audiencia, siga comunicándose con nosotros, 3122-4200, 3122-4266, en esta charla abierta y franca con el gobernador de Jalisco. No se vaya, volvemos enseguida.